Fue identificado como Clinton Alex, uno de los pistoleros abatidos por elementos de la Sedena el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo. Este individuo procedía de Honduras y se integró a las filas del cártel del noreste cuando llegó a esta ciudad. En una presunta entrevista, contada por un joven que lo conocía, relató que Clinton se había quedado sin trabajo tras la pandemia de COVID y decidió viajar al norte del continente en busca del sueño americano. Sin embargo, terminó enrolado con un grupo delictivo. Clinton Alex, de 25 años de edad, era originario de Honduras y se sumó en el 2019 a una de las caravanas de migrantes centroamericanos que viajaron hacia el norte. Antes de emigrar, se ganaba la vida como pescador, pero derivado de la pandemia habría perdido su trabajo. El nombre de este joven fue dado conocer luego de la aparente ejecución de cinco pistoleros que fueron sometidos por los militares en un terreno baldío, ubicado en las inmediaciones del centro comercial Smart Zapata de Nuevo Laredo. Como se aprecia en la grabación, una camioneta que huía a toda velocidad de los uniformados castrenses chocó contra un muro, y los hombres fueron sacados y alineados a un costado de la unidad. Inicialmente, José Luis Nava, teniente de infantería que encabeza este operativo, relató que hubo un enfrentamiento, aunque en la grabación del hecho dio una versión contradictoria. Tres semanas después de la presunta ejecución extraoficial, su pareja sentimental, quien se identificó como Beatriz, se presentó en una de las oficinas de derechos humanos, donde presentó el acta de nacimiento de Clinton Alex. Esta mujer expuso que llegaron como pareja a Nuevo Laredo, y que él le comentó que había encontrado trabajo como carpintero, mientras que en las redes sociales el joven publicaba fotografías en las que aparecía portando un fusil en la mano, chalecos tácticos e incluso una medalla con las siglas del CDN. Tras registrarse este hecho, la mujer se enteró que el joven era uno de los sicarios que viajaba en la camioneta, y ahora la familia busca recaudar fondos para poder repatriar el cuerpo de Clinton a su país de origen.